Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un vídeo en el que vamos a seguir aprendiendo de forma lúdica información interesante sobre todos los dinosaurios. En esta ocasión es el turno del gran Carnotaurus. Aprenderemos sus características físicas y algunas peculiaridades a través de esta figura tan chula que además tiene algunos movimientos especiales. Pero este gran Carnotaurus no nos viene solo sino que viene acompañado por algunas crías. Se trata de crías de dinosaurios. Tenemos algunos carnívoros y otros herbívoros así que ahora descubriremos toda la información sobre ellos. Mientras tanto también utilizaremos el gran libro de los dinosaurios y otros animales prehistóricos. Me encanta utilizar estos libros y enciclopedias porque dentro tenemos multitud de información interesante sobre todos ellos. Así que vamos a comenzar a ver a nuestro gran Carnotaurus. Mirad, de momento vamos a echar un vistazo a la figura que me parece impresionante. Vemos que es de gran tamaño, mucho más grande que mi mano. También tenemos diferentes colores. En la parte de abajo de un color marrón clarito pero toda la parte superior es en color rojo con estos detalles en color dorado. Como sabéis el Carnotaurus se caracteriza por los dos cuernos que tenía en la parte superior de su cabeza. Un cuerno en la parte superior de cada uno de sus ojos. Además, otro detalle muy interesante sobre el Carnotaurus es que tenía la cabeza gigantesca, por lo tanto pesaba demasiado. Es por eso que tenía los laterales aplanados para así poder aligerar el peso de su cabeza y no caer hacia adelante. También poseía una larga cola que en esta ocasión nos viene articulada. Puede girarla de derecha hacia izquierda y viceversa. También tiene las patas articuladas. Eso me gusta muchísimo porque así podemos ponerlo en diferentes posiciones. Por ejemplo, agazapado como si estuviese comiendo algo del suelo o levantado hacia arriba. Además, las patas delanteras del gran Carnotaurus eran bastante pequeñitas en comparación con el resto de su cuerpo. Y si lo acercamos, nos damos cuenta que tenía tres dedos en cada una de ellas, a diferencia del gran Tiranosaurio Rex, que tan solo tenía dos dedos. Podemos apreciar incluso su mandíbula. Nos viene también articulada. Puede mover tanto la mandíbula superior como la inferior, dejando al descubierto su lengua. Seguro que os habéis fijado que aquí en la parte superior tiene un botón. Vamos a presionarlo para ver lo que sucede. ¡Wow! Como veis, puede mover su cuello de arriba hacia abajo al mismo tiempo que abre y cierra la mandíbula, dejando su lengua completamente al descubierto. Otra cosa que me gusta de esta figura es el ojo. Como veis, los ojos son súper bonitos. Nos viene con efecto cristal. Eso nos permite poder mover la figura de un lado hacia el otro y parece que el ojo se mueve y que nos sigue con la mirada, pero tan solo es una ilusión óptica. ¡Me encanta, amigos! Vamos a ver más información sobre el Carnotaurus en el gran libro. Ya estamos viendo por aquí una ilustración chulísima del gran Carnotaurus. Además, también tenemos una fotografía con los restos fósiles de su cabeza. ¡Fijaos lo grande que es! Seguramente este cráneo está expuesto en algún museo natural del mundo, por lo tanto, si tenéis la oportunidad, os invito a que vayáis a algún museo para poder ver restos fósiles de dinosaurios. En los dinodatos nos dice que el Carnotaurus podía alcanzar aproximadamente unos 8 metros de longitud y medir unos 3 metros de altura. Habitó el planeta Tierra en el periodo Cretácico y su nombre significa toro carnívoro. El último dato interesante sobre el Carnotaurus va a ser respecto a sus cuernos. ¿Sabéis para qué lo utilizaba? Según los expertos, estos cuernos no eran demasiado grandes, por lo tanto, sería muy lógico que los utilizase para poder dejar ciegos a sus oponentes. Por lo tanto, daba grandes embestidas con su cabeza, clavando las puntas de los cuernos en los ojos de sus oponentes. Muy inteligente por su parte. Lo dejamos por aquí y ahora sí vamos a conocer a las crías que nos acompañan. ¿Qué os parece si comenzamos por esta de aquí? Como veis las figuras son más pequeñitas, pero me gusta porque también nos vienen con los ojos con efecto cristal, así que nos siguen con la mirada. Este Triceratops parece que está moviendo sus ojos. Como sabéis el Triceratops tenía el cráneo en forma de corona y tres grandes cuernos en la parte delantera. Aquí todavía es muy pequeño y los cuernos no se han desarrollado, sin embargo conforme va entrando en la edad adulta los cuernos van creciendo, haciéndose mucho más grandes y largos los cuernos de la parte superior mientras que el tercer cuerno se queda de un tamaño más reducido. El Triceratops poseía un fuerte pico, algo característico en los herbívoros que lo utilizaban para escarbar en la tierra en busca de alimento. También nos viene con las patas articuladas, aunque están un poquito duras, por lo tanto no pueden moverse demasiado. Lo dejamos por aquí y continuamos con otro dinosaurio herbívoro. En esta ocasión se trata del gran Estegosaurio. Nos viene en color verde con las grandes placas óseas en color naranja. También nos sigue con su mirada. El Estegosaurio se caracterizaba por estas grandes placas óseas que estaban divididas en dos grandes hileras. Empezaban en la parte de su cuello, de un tamaño más reducido pero se iban haciendo cada vez más grandes, alcanzando su mayor altura y anchura justo en la parte superior central. Además también tenía un gran coletazo defensivo. Como veis en su cola vemos dos púas, aunque en realidad tenía cuatro púas, que utilizaba para agitar de un lado hacia el otro y así defenderse de los depredadores. Como todavía es una cría, las púas no están todavía desarrolladas. Lo dejamos por aquí. ¿Y qué os parece si vemos a los dos dinosaurios carnívoros? Por un lado tenemos al inconfundible Tiranosaurio Rex. También es una pequeña cría y sus ojos son súper grandes. En la figura ya podemos ver algunos de sus dientes afilados. ¿Sabéis un dato curioso, amigos? Los dientes más grandes del gran Tiranosaurio Rex podían medir unos 20 centímetros y su dentadura estaba formada por un total de 60 dientes. Sus patas delanteras eran más pequeñitas y solo tenía dos dedos en cada una de ellas. Por último tenemos a un espinosaurio. Su cresta todavía no está demasiado desarrollada, aunque sabéis que podía alcanzar casi dos metros de altura. El espinosaurio era un gigante de entre los gigantes y además un excepcional nadador. Le encantaba sumergirse en el agua y nadar en busca de alimento, ya que le encantaba comer animales marinos. Por aquí también estamos viendo el detalle de sus dientes. Y ahora sí, amigos, hemos terminado con el vídeo de hoy. Aquí tenemos todos los dinosaurios de los que hemos aprendido alguna característica nueva. Si os ha gustado este vídeo me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y ahora sí me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más animales impresionantes. Adiós.